No se venga a dar baños de pureza conmigo, que está más en cochina. Los hispanos se refugiaron en México. Lo mismo sucedió cuando Fidel Castro impuso también su dictadura en Cuba y muchas y muchos artistas cubanos vinieron a nuestro país. Una de ellas que llegó para quedarse fue precisamente Silvia Caos. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, pues debutó en las telenovelas en 1958 en Más Allá de la Angustia, una de las primeras telenovelas mexicanas. Y bueno, pues a partir de ahí, pues trabajó prácticamente toda su vida en telenovelas hasta su muerte en el 2006. Muchos la recuerdan, la gran mayoría, porque trabajó con Thalía en María Mercedes de 1992 y María la del Barrio de 1995. Silvia Caos fue una actriz que se fue adaptando a medida que pues la vida fue pasando, porque en las primeras telenovelas pues participaba de una jovencita. Ella inició cuando tenía 25 años de edad, pero logró adaptarse y afortunadamente trabajó toda su vida. En fin, es una historia muy interesante, una larga lista de éxitos. Vamos a conocer más de Silvia Caos. ¿Qué fue de Silvia Caos? Pionera en las telenovelas de México. Actuó con Thalía en María la del Barrio. No, no, no pienso ir, pero solamente me acusan a mí, ¿verdad? Silvia Caos nació el 10 de agosto de 1933 en La Habana, Cuba. Muy joven, tuvo que abandonar su país natal por la situación económica y política que se vivía con la llegada de Fidel Castro al poder, razón por la que emigró a México, donde llegó a obtener la nacionalidad mexicana. Fue precisamente en nuestro país que inició su carrera como actriz, debutando en 1958 en la telenovela Más allá de la angustia, dirigida por Rafael Van Kels. La historia estuvo protagonizada por Alicia Montoya, Dalia Íñiguez, Silvia Suárez y Silvia Caos, quienes caracterizaron a cuatro mujeres que mostraban sus vidas y preocupaciones como amas de casa. Si bien, más allá de la angustia, tuvo un nivel de audiencia elevado al principio, este bajó considerablemente después de su primera semana de estreno. El problema fue que ocupó el horario de la telenovela Gutierritos, que había tenido un éxito extraordinario, y prácticamente la telenovela que pusieran en ese horario no funcionaría. Sin embargo, para Silvia Caos, significó el inicio de una carrera exitosa en los teledramas mexicanos, donde hasta la fecha se le recuerda por personajes icónicos, como el de la nana Calixta Popoca, la encargada de cuidar a la malvada, Soraya Montenegro, en María la del Barrio, de 1995. Otras de las telenovelas en que pudimos ver sus actuaciones son, Mi esposa se divorcia, de 1959, protagonizada por Lucy Gallardo, junto a la gran villana de las telenovelas, Berta Moss, Andrea Palma y Rafael Banquels. Culpas ajenas, de 1961, que tuvo a Silvia Caos como protagonista, junto a Raúl Farrell, Roberto Cañedo y Francisco Jambrina. Barata de primavera, de 1975. Historia donde compartió créditos con Jaqueline Andere, Enrique Lizalde y Verónica Castro. Corazones sin rumbo, de 1980. Adaptación de la telenovela La Mesera, producida en 1963. Estelarizada por Blanca Guerra, Carlos Piñar y Beatriz Aguirre. Pobre hombre, ojalá y no sea de cuidado. Ay, usted no debió dejar... Por amor, de 1982. Donde trabajó al lado de María Sorte, Manuel Ojeda y Adriana Roel. Quinceañera, de 1987. Donde dio vida a Consuelo y compartió la pantalla con las estrellas juveniles, Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas. Mi pequeña soledad, de 1990. Donde Silvia Caos personificó a Elodia, que tuvo a Verónica Castro en el rol principal, con un doble papel, el de madre e hija. Al lado de Omar Fierro, Rafael Rojas y Salvador Pineda. María Mercedes, de 1992. En el personaje de la enfermera Alma, protagonizada por Thalía, Arturo Peniche, Laura Zapata y Diana Golden. Mi querida Isabel, de 1996. Versión de la telenovela Paloma, de 1975. Con Carla Álvarez y Ernesto Laguardia como la pareja principal. Con las participaciones antagónicas de Jaqueline Andere y Roberto Ballesteros. La usurpadora de 1998. Donde hizo el papel de Zenobia Rojas. Protagonizada por la venezolana Gaby Spani, Fernando Colunga y Chantal Andere. Nunca te olvidaré de 1999 como Serafina. La cual estuvo protagonizada por la bella Edith González y el galán Fernando Colunga. La intrusa del 2001. Donde nuevamente trabajó con Gabriela Spanik. Quien por segunda vez interpretó un doble papel. Tal como lo hizo en La usurpadora. Arturo Peniche, Laura Zapata y Dominica Paleta. Su última actuación en las telenovelas. La realizó en el 2002. En la serie infantil Vivan los niños. Donde interpretó a la malvada Doña Porfiria Palacios. La abuela de Memo. Y alternó con Andrea Legarreta. Eduardo Capetillo, Daniela Aedo y Dana Paola. A la par de su participación en la pantalla chica. Tanto en las telenovelas. Como en los unitarios. Mujer Casos de la Vida Real. Donde la pudimos apreciar hasta el 2005. Silvia Caos tuvo pequeñas intervenciones en el cine mexicano. En las cintas Matrimonio y Sexo de 1970. Con Maricruz Olivier, Julián Pastor y Susana Dosamantes. Presagio de 1974. Junto a David Reynoso, Fabiola Falcón y la grandota de Camargo, Lucha Villa. El mexicano de 1977. Que tuvo a Jorge Luque, Pilar Pellicer y Jaime Fernández en los papeles principales. Y viva el chubasco de 1984. Donde compartió la pantalla con Antonio Aguilar, Luis Mariano Salinas y Francisco Sánchez. En teatro, la gran actriz Silvia Caos participó en muchas obras. Algunas de ellas son Claudia, La Tercera Soledad, Nube Nueve y Cada Quien Su Vida, entre otras. Asimismo dio vida con su voz a la bruja blanca. En la radionovela Calimán y la bruja del Kilimanjaro. Trabajando junto al primer actor, Luis Manuel Pelayo, quien era Calimán. Y Luis de Alba, quien era Solín. La gran actriz Silvia Caos falleció en la Ciudad de México el domingo 16 de abril del 2006 a la edad de 73 años. A causa de un cáncer de pulmón originado por su adicción al tabaco. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.